en un híbrido en un híbrido en un híbrido que me dura una tanje casi el mes pero son muy caros son de todo pero de 380 mil pesos en adelante dependiendo del tipo de modelo ok ahora tú dijiste que no iba a haber desabasto aquí en la alcaldía y si hubo de gasolina sobre todo de diésel es que las que cargan o las donde están las estaciones están en Coajimalpa y casi la mayoría de vehículos de la alcaldía usan diésel entonces se fueron para allá se formaron pero ahorita ya está muy tranquilo pero si había colas aquí en reforma no manches o si eran unas filas en San Joaquín en Ejército Nacional en Escandón y en Zulivan también sobre todo de 8 de la noche en adelante son de lo peor son de lo peor pero Zulivan es parte del folclor como claro de esta ciudad si claro es la zona muy poniente oye Vic que onda con los scooters están padrísimos pero la gente se está quejando mucho de eso no entiendo por qué explica pues primero la verdad es que si resuelve un tema de movilidad o sea si baja si baja del carro a la gente o sea eso si es muy importante como un método alternativo de usar automotor ¿qué está pasando? a ver yo soy fan de la bici y sin duda por eso te pregunté en que viniste de mecanismos diferentes pero no soy fan de la anarquía el problema es de que estos sistemas que no se aparcan los dejan en todos lados y ha generado ya bastante molestia y no pagan derechos ni contribuyen al espacio público que usan o sea eso es privado es de un particular es un privado no es como las bicis digamos bueno también la ecobici la famosa ecobici es una concesión una concesión pero está regulado y todo y paga impuestos le prestas el pedacito donde ponen las bicis y están en un polígono pero ellos los scooter y las bicis sin aparcar están en un polígono pero no no están con una regulación no yo he visto scooters ahí aventados en todos lados en todos lados y entonces pasa un camión en las noches y los recojo ¿qué acuerdo llegué con ellos? por ejemplo en la alcaldía de Miguel Hidalgo es es la maldición gitana ¿es mezcal o tequila? mezcalito 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 yo produje mezcal ¿a poco? sí, sí, sí ¿en dónde? mi padre me heredó una mezcalería en fresnillo no le creemos no le creemos sí, 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 literal pero ¿tuviste o tienes todavía? no, la vendí a los 19 años tenía 19 años a los 25 entonces todo el proceso el mezcal es bien rico la verdad era agave azul entonces y en saco de roso este especial de esa zona que es la de Jalisco también y la de San Luis Potosí pero si te echas de pronto tu mezcalito y tu tequila a ver, soy un político normal pero eres bien deportista eres súper deportista diario corro maratones bueno, diario corro a las 6 de la mañana corro maratones ando en bici pero siempre hay que echarse su mezcalito si es sano no, hay que el equilibrio la vida no todo es trabajo ni estrés ¿verdad? pues hay que hay que echarse su tiempecito para el mezcal ay, si la neta ¿qué dicen? ¿que el mezcal qué? para todo bien ¿para todo bien? ¿y para todo mal? también ¿no? ¿o qué? sí, claro pues sí, pues claro imagínate imagínate Peño Peña Peña estaría más tranquilo si se hubiera echado Peña Nieto sí, claro ay, si se le vio bien tranquilote y bien contentote tranquilote y contentote el fin de semana ¿quién era? ¿quién era? se llama Tania ¿quién ahora? hay que hay que estoquearla la Tania está bien guapa la Tania ¿está guapa? ¿pero es de su edad o es? joven a 31 años ay, a ver a ver Romo ¿ustedes los hombres andan con una chava de su edad? no ni nosotras las mujeres mayores nos gustan los chamacos se ve joven se ve joven la verdad la Tania yo no tengo pero Peña ¿cuántos años tiene? Peña tiene cincuenta y qué ¿cuatro? sí cincuenta y cuatro y ella 31 le lleva veintitrés ¿cómo debe ser? veintitrés añitos sí, sí, sí rejuvenecido el hombre tú estás casado ¿verdad? yo estoy casado no cansado ay, también ¿solo una vez has estado casado? una vez ¿y sigues matrimoniado? tres hijas de nueve seis y tres Yara Victoria y Frida fíjate puras mujeres puras mujeres y dos hermanas mayores no me no, no, no no, no no, no me cuido muy bien nada nada de sorpresas bueno entonces ¿a qué arreglo llegaste con los de los scooters? a mí me interesa mucho el asunto sencillito velocidad bajarle de los treinta kilómetros a diez dos bajarse las banquetas tres ¿no puedes ir en la banqueta? lugares no está prohibido por el reglamento de tránsito y la ley de movilidad las banquetas son para los peatones ¿que estamos en clase de siete o qué cabrón repítase doble plana por favor sí, exacto para los peatones y el último es de que si no si estorban vía vía pública o sea entradas y literalmente donde pasa el peatón les doy una hora para quitarlos si no se los quito ay pásanos unos de los que ya te chingaste una venta de garaje una venta de garaje no, se van donde se van todos los bienes mostrencos yo sí creo que está peligroso ir en la calle ya hubo un muerto desgraciadamente sí, no en la calle sí está peligroso también la imprudencia de un taxista pero sí está peligroso para las bicis ahora imagínate no tenemos la cultura son 30 kilómetros y los usas de manera muy fácil sí hay que poner orden para generar el punto de equilibrio ahora es una gran alternativa y con casco hay que usar casco hay que usar casco no te viene con el casco o si te viene con el no no te viene y por lo regular lo usan mucho los que están turisteando y los de las oficinas las oficinas yo he visto muchísima gente porque la verdad sí le soluciona ahora mi tesis es que Ecovici perdió público y ganaron las aplicaciones están en todos lados la zona de Polanco y Lomas Bajas de Ansures y de San Miguel Chapultepec que es la Miguel Hidalgo y en Cuauhtémoc Hipódromo Condesa Roma y la Benito Juárez Nápoles esto está lleno lleno ahora las ciudades muchas ciudades en Europa y en Estados Unidos pues así va la gente te acuerdas Los Ángeles cuando fue pero si hay reglas ahí no las pueden dejar en cualquier lugar hay lugares o hay estaciones de servicio y de estacionamiento pero aquí pues es que lo dejas afuera de tu casa o afuera de tu oficina y cualquiera lo agarra pero eso es lo que está padre porque pero puedes hacerlo pero en la esquina o sea lugares especiales es más los parquímetros tienen la obligación de donar el 5% de sus espacios a las bicicletas entonces fácilmente se pueden ocupar algunos cajones del parquímetro para dejar los scooters ojalá si lo regulen porque la verdad si está padre si está muy padre si oye este 110 días llevas 110 110 tú fuiste delegado anteriormente antes que Xochitl es correcto y después de y se dijeron de todo después de y ahora nos amamos ándale es que los políticos son bueno no nos hemos dado besos todavía 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 hasta ahí no ok pero ahora ya no ya no eres ratero no es que así de repente pasa las acusaciones los dimes y diretes en la escena y en la faena política de repente son muy extridentes yo fui muy prudente yo jamás me excedí verbalmente en calificarla de algo no pero ella a ti si te digo pero porque pero eso es estilo y había hasta demandas pero ese estilo lo ha dicho con todo mundo no no los baja de no sé qué pero también pierde seriedad es mi punto de vista está bien eso es estilo pero si vas a hacer una acusación un señalamiento en esta vida si no demuestras y si no lo sostienes y se pasa el tiempo y resulta que no es verdad pues se vuelve mentira oye bueno yo iba que fuiste delegado ahora alcalde cuál es la diferencia y qué notas y cómo está la cosa pues a ver es un nuevo régimen político un nuevo sistema porque ya tenemos cabildo 10 concejales se llaman que te supervisan fiscalizan y aprueben el presupuesto y tenemos ya más facultades por ejemplo yo puedo verificar ya por uso de suelo por protección civil establecimientos mercantiles ya no es del gobierno es concurrente podemos hacer los dos puedo verificar temas de espacio público de publicidad exterior de ruido de medio ambiente de transporte entonces ahora sí no hay pretexto y el presupuesto el presupuesto todavía no tenemos autonomía presupuestal todavía no lo asigna el gobierno de la ciudad de México este pero va a ir migrando a ello ahora dicen que ya está muy descaso y nada la constitución ¿no? de la ciudad de la ciudad o sea de lo que había hace un digamos que fue un híbrido ¿no? o sea también si nos dieron facultades pero no hemos llegado al municipio libre o al municipalismo que se pudiera generar es un intermedio porque también aquí no puedes cobrar impuestos en un lado y en otra cuadra otras impuestos diferentes este tiene que ser homogénea la hacienda pública la seguridad no la tienen las alcaldías las tiene el gobierno de la ciudad pero ya nos dieron facultades para hacer políticas públicas en esa materia ¿qué estás haciendo en esa materia? porque es un tema te doy un ejemplo aquí lo estás dando como en Cali y en Bogotá unos paquetes el paquete cuidemos MH a ver y no es albur ni nada por el estilo ok ok por el tema del paquete ok este es para que ni digas para que ni diga exacto para que ni me critiquen exacto este el paquete cuidemos son entregar cinco mil ojos entonces si ojos eso que son cámaras a cada casa en los lugares de mayor incidencia delictiva la alcaldía en la primera semana se tenían 90 delitos ahorita tenemos 70 20 menos hemos hecho gabinetes de seguridad y gestión de barrio porque no todo es policías tienes que hacer gestión barrial a veces es la luminaria este que el mismo vecindario cuide la misma colonia lo que reporten si una cámara no sirve hay prevención del delito cámaras y con el paquete cuidemos entregamos ahorita van mil en los lugares de mayor incidencia cámaras de casa afuera me prestan la imagen me prestan su internet no este les pongo una luminaria de fachada sensor de movimiento de al interior y obviamente de puerta y botón de pánico y si es disuasivo muy disuasivo es más la gente como la seguridad es intangible la gente se tangibiliza cuando entregas este material este sistema y nosotros tenemos la imagen entonces vamos a tener cinco mil imágenes en los lugares de mayor incidencia ¿dónde crees que es la colonia de la alcaldía más insegura? ¿cuál? pues son dos o sea de 90 la mitad están en una colonia que se llama la náhuac ¿no? las náhuacs y bueno ya me está dando más antecedentes y Tacuba Tacuba o sea lo que es lo que es anáhuac Tacuba se da la mitad de la incidencia delictiva entonces tenemos que hacer un sembrado específico de material tecnológico y estos sistemas pero también un sembrado inteligente de los policías ya podemos contratar policías nosotros la alcaldía de Miguel y algo tiene ¿pero de dónde los contratan? policía auxiliar o policía bancaria que son los que te prepara la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora antes era Secretaría de Seguridad Pública te los capacita y tú tienes el mando y los siembras ¿qué hicimos? es alta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lo estamos sembrando en los lugares de mayor incidencia ahorita en la náhuac de 30 delitos que se daban a la semana ahora hay 20 muchos no estoy diciendo no estamos conformes no no pero no manches o sea es un 30% menos pero sabes que congestión va real o sea es poner en la alerta con estos gabinetes si lo que estás diciendo es cierto pues en una semana es un porcentaje altísimo es 30% menos sí literal en una colonia de mayor incidencia ya bajaron las extorsiones ¿te acuerdas de las extorsiones de Polanco? que había ciertos conocimientos cuando agarraron al Betito al pistache y al último que acaban de agarrar de la unión estos eran los que estaban metiéndose a estos lugares en donde literalmente le pedían al lugar que ahora el baño para ellos o una determinada suma de dinero entonces eso era una litera extorsión agarraron a estas personas y pum se bajó la extorsión oye ahora esta es una delegación con muchos contrastes la verdad muchos muchos contrastes tu vecino es Slim o sea el vecino de los delante y hay todavía unas mil vecindades ¿no? de extrema pobreza ¿qué hacer con eso? lo estamos haciendo con la doctora Claudia Sheinbaum a recuperar por ejemplo las ciudades perdidas hay tres ciudades perdidas y tú vas a decir ciudades perdidas que son literalmente vecindades de dos por dos y son ciudades perdidas de lámina donde hay narcomanudeo y es un punto de subsistencia de mucha violencia una existe en Tacubaya otra en la colonia San Joaquín y otra en la colonia Legaria y pues las vamos a rehabilitar hacer vivienda digna este matas tres pájaros un tiro narcomanudeo hacinamiento y obviamente vivienda digna oye ya que mencionas a la doctora ¿cómo está la relación con la doctora y entre los alcaldes? o sea digo todos son de morena pero este once once ¿cómo está siendo la relación? ¿se ven? porque tienes alcaldes vecinos entonces te interesa tener una buena relación tenemos una condición muy favorable para que las cosas sucedan tenemos al presidente de la república ¿no? muy en sintonía junto con el congreso el senado en fin el propio congreso local y once alcaldes deben de salir bien las cosas ella está tomando una actitud interesante en materia de desarrollo urbano o sea de inicio ya dijo polígonos de actuación transferencia de potencialidad y derechos adquiridos nada ¿y qué significa polígonos de actuación? pues todas las megaconstrucciones otas y todos los centros comerciales que si hubo un abuso importante en toda la ciudad ¿qué hace cuando desequilibras la ciudad? no crece de manera pareja porque no hay infraestructura también creció de manera muy desordenada pero de hace años es un caso literal pero creo que tiene la convicción de generar orden de que no haya abusos de que si te tocaba 20 pisos por ley no fueran 60 ¿no? muchos ejemplos son la alcaldía ha tenido gran comunicación y sometió a auditoría todos los polígonos que se dieron y eso es un acto primero de valentía y de no dejarse presionar por el gran capital que exige su reproducción eso se reúnen con frecuencia por ejemplo hay una cosa que se llama cabildo el cabildo es la jefa de gobierno su gabinete y los 16 alcaldes y alcaldeses cada cuando se reúnen ahorita lo estamos haciendo por mes el último fue la seguridad y fue para informarnos del policía de cuadrante antes había el modelo de zona de patrullaje ahora es el policía del cuadrante policía de colonia el policía de barrio que vuelve una patrulla Nextel y literalmente es estar como al pendiente y saber donde está y debe de llegar 5 minutos el policía que corresponde al cuadrante hay alrededor de 900 cuadrantes no entran no llegan en 5 minutos la verdad si tú preguntas a la gente que tiene una urgencia o que tiene una emergencia no llegan en 5 minutos porque no lo hacen con tecnología o sea las aplicaciones se desmanteló el tema de la seguridad pase de lista de un determinado número de policías preventivos por ejemplo en Alcaldía Miguel Hidalgo eran mil ¿sabes cuántos llegaron mi primera semana? 700 impresionante o sea llegó solamente el 70% y en lista había mil o sea había un número importante de faltas como que es el ejército faltista y no se cubría las calles de manera real creo que se tiene que poner orden fiscalizar y ponernos cabrones todas las autoridades a que estén vigilando la calle y cumplan con esas supervisiones esos 5 minutos de respuesta oye dice el conductor de un taxi detenido por la muerte de un usuario de scooter o monopatín eléctrico en avenida Chapultepec fue liberado este 5 de febrero por las autoridades capitalinas seguramente el peritaje determinó que él no tenía culpa y fue el que iba manejando el scooter hay videos seguramente hay que ver de todos modos se tiene que regular el actuar el que se sube un patín hasta aquellos que lo deben de respetar pues si igual que con las bicis es correcto pero no hay esa cultura no estamos todavía en pañales en términos de cultura cívica pero también de cultura vial hay severos abusos primero es el peatón ante todo después la bici pero a veces la bici se sube a la banqueta y atropella peatones las bicicletas deben estar en ciclovías de manera natural y obviamente en los carriles compartidos ah si pero también en la ciclovía se meten los peatones yo lo he visto es correcto o sea cuando he ido a andar en bici que te vas por la ciclovía está lleno de peatones entonces ¿cuál agarras tú? ¿qué ciclovía? no yo el otro día me fui a Chapultepec por ejemplo por Gandhi y Reforma y estaba lleno de peatones y de corredores y de corredores y niños en el triciclo y entonces ¿qué haces? no ahí hay que ordenar o sea el espacio público debe ser democrático cada quien en su lugar como dice literal si no te voy a poner a tabar este cabrón ¿dónde? ¿dónde está? ahí ¿dónde está el maestro? Tobar ¡ay! ¡maestro! pero ¿lo conoces?